Recordemos que entramos en la transmisión de T-C de Esports cuando esto se ponía 2x2. Da el empate la escuadra de Elevate y el momentum ahora les favorece, pero ¿qué tenemos en pantalla? El equipo que gana el segundo mapa, gana toda la serie. Lamentablemente ahorita el equipo de Ijunari está pasando ya por unos momentos muy difíciles. ¿Cómo comenzaba la partida? Muy interesante, los chicos de Royce defendían y aquí tuvimos un empuje muy interesante donde a Bexis hace de las suyas, pero tuvimos esta granada que ¿qué te digo? No, no, no. Chulada, chulada, de tres dedos ni te sabes de la que estás pensando, exactamente. Muchos nerviosismos aquí. Este counter, esta posibilidad con esa granada por parte de lo que sería A-C, fantástico. ¿Y qué es lo que hace? Over the shoulder. Hay que estar disparando a ciegas, pero al final de cuentas tienes un poco más de altura y es la manera de disparar. Ahora ahí franchise lo quitan, pero se lleva al enfrentamiento 2x1. Y esta última jugada de A-C, jugando al crawleo, al crawling, a las gateadas, en cada ronda la escuadra de Vanquish arrasó, apabulló, que lo más largo de una ronda fueron 3 minutos aproximadamente, pero fueron 3 minutos de muerte total para los chicos de Royce. Señoras y señores, es un A-C, que hizo de lo suyo con los chicos de Royce, con ese aimbar, unas bajas interesantes, hit marker por todos lados. Y después Vital, hacía de las suyas también, se mantiene con el escudo humano, ponen un estate quieto a la escuadra de Royce con un 5x0, un pusheo muy interesante de los chicos de P.K. a la hora de mandar a rotar por la parte posterior. De hecho, en esa jugada llegaba Mono y sacaba muy bien a Identives y compañía. Identives, todo un genio, entiende que le van a empujar la línea, sale directamente con la Nasher a Kikardia, hay que mencionarlo. Estábamos en uno a uno, se veían en disparidad, después de que ejecuta a uno de los jugadores, va y le da apoyo a Daniel. De eso estaba brillando, aguantando en la parte de tickets. También una rotación muy interesante por la zona posterior. Un opening doble a favor de los chicos de Royce. ¿Y por qué? Porque supieron marear a la escuadra de P.K. Y son dos rondas seguidas a favor de los chicos de Royce. Y con esto también les daban un estate quieto. Y esta ronda, increíble. Cómo empiezan a abrir también líneas. De nueva cuenta, aquí se acababa el imperio de los Caballeros Dorados. Los chicos de Rebel lo hacían de manera excepcional. Ahora, E-Demon, que genera muy buen daño con el Embar. Por más que a veces no conectes Headshot, que no se des un Body Shot, el sonido del Embar va a tener la presión del rival para no poder avanzar. Aguas con esto, porque es un juego mental que está generando E-Demon también con las armas de poder. Sí, tal vez no se lleve una baja o tal vez no está generando daño nada más con el sonidito. ¿Sabes? Antes de enfrentarlo que tienen uno de los mejores jugadores de rango y lo reventó. E-Demon jugó como un dios. Vino desde la primera ronda hasta el score más alto. Él era el encargado de colocación de armas en todo momento. Se la lleva. Mira eso. Mira eso, mira eso, mira eso. Chulada. De los mejores disparos de la liga. ¿En qué ángulo lo está cazando? ¿Qué Headshot se llevó al zancudo? Me parece que era el buen Karn. Pero esta jugada, esta jugada con la cual E-Demon empieza a hacer las cosas sucias. El bailongo, la fiestota. El equipo de Rebel le ha estado ganando en algunos otros eventos al equipo de Pittsburgh Knights. Esta jugada, qué mala granada, pero Crack, ¿cómo alcanzó a dar la baja de eso si no hubiera estado Monkeys brutal por parte de Crack? Sí, de hecho es bastante skill. Habíamos comentado, Mata. Son jugadores con bastante experiencia reflejada en el mapa de fundación. Y todavía vamos a alcanzar a ver la llegada de algunos de los jugadores de Pittsburgh Knights, pero ya no les alcanzó lamentablemente. Las últimas rondas ya fueron más personales porque se engancharon bastante, ya ni siquiera con Lancer. Iban directamente a los trancazos con Lancer. Sí, sí, sí. Ya fue el tiro de barrio. Ya no les importó el Strats, el call out. Dijo, está ahí enfrente, voy por ti, te voy a reventar. Se sacaron los cinturones, vimos todo. Ya fue una cuestión más personal. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina